Esta esmeralda no va a dejar si vos cierres. ¿No es un delirio? Esto es un delirio. El que hace igual el cachito se parte también, no puede ser. O sea, igual... No, no lo puedo creer. ¿Vos somos amigos? ¿No te puedo contar eso si somos amigos? Ajá, sí. Somos amigos siempre y cuando no nos tengamos ganas. ¿O no? ¡Ay! ¡Tiago! Por favor, no te diste cuenta. O sea, yo cero. Vimos así toda la noche, pegados como mocos y no, 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 o sea, nada. ¿A vos te pasó algo? No. Ajá, bueno. No, no. Ahora, no hablemos de otros. Porque si no, no vamos a parecer amigos. Ah, claro. Claro. Ya te he hecho. ¿Sí? ¿Sato? Bárbaro. ¿Tenemos otro capítulo? Apuestan lo que quieran, hasta que el petiso es el malo. Vas a ver. ¿El que se parece a Tic Tac? Sí. No, vamos a ver. Ah, ¿qué pasa una pregunta, tío? Sí. ¿Qué onda? Porque viste que está acá arriba, no sé si se habrá mandado otro con cielo abierto. No, pará, pará, pido, 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 no. ¿Qué? ¿Me hablás de cielo abierto? Es como si me hablara de Yeti. Ah, claro. Es uno de ellos, ¿no? Ah, no, no, no. No, no, no. ¿Ves? No hay que hablar de otros. No, claro. Perdóname, ¿vemos otro Manon Rey? ¿Vamos a ver otro? Eh, no, me tengo que ir. Tengo clase de Grima. Ah, no. Ah, pido, 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 no. ¿Qué? O sea, no me... ¿El Grima? Si no, 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 que te quieren saltar. Ah, sí. O sea, no me parece que esté bien. El tipo ha mentido, me decía, me voy a comprar papas en la avenida. No, 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 somos amigos. Bueno, está bien. Un amigo no le mienta a la amiga. Bueno. Ponele. Me voy a ese lugar donde me tengo que ir. ¿Sí? Buenas noches. ¡No! ¡No! ¿Qué? No, buenas noches, no. A ver, pido, pido, pido. Buenas noches, no. Noche. A ver, ¿qué se te viene a la cabeza? Oscuridad. Luna. Ah, sí. No estaba bien. Bueno, ¿estás parada? Bueno. Pero bueno, cuando tenés razón, tenés razón, perdóname. Chau. 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 Tomá, pero si querés ver más. Gracias. ¿Qué pasa? Escuchame, ¿vos estás tirando palos a Tiago nuevamente? ¡Ay! ¿Qué? No hay que ver. No, yo mido 1,97. No, no sabes nada de la vida total, nene. No, no. Sí. No, 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 no. Me encanta el espíritu deportivo que te levamos. Siete, ocho, nueve, diez, las casillas te doy. No, 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 no. Vos sacaste usted tu oportunidad con Melguín y la desaprovechaste. Y ahora me toca a mí. ¿Qué? ¿Y Luna? Sí. Sí. Y Luna no estaba con vos. Y vos me decís, le doy, pero, digo... No, 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 no. Pregunto, ¿dónde está, Gil? ¿Dónde está Luna? Yo tenía clase con ella. A ver, a ver, ¿me pueden dar una bola? Está bonita. Sí. Está, vale. Está muy bien. ¿Qué es lo bruto? No, no, no. ¿Qué es lo bruto? Estoy hablando de Kika. Kika, Kika. Tiene cabina de rata, pero sí... ¿Me pueden decir dónde está Luna? Sí, sí. Sí, sí. No puedo decir... No puedo decir... Está chulo. Va mejor ahí para... Bueno, me voy... ¿Vamos a dormir, chicos? ¿Me voy a dormir? ¿Tiene que buscar un colchón para pedir? ¡No! ¿Qué es lo que se volvió? No, no, Pío, 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 Pío. ¿Qué es lo que pasa? 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 Eh, vamos, vamos a terminar comiendo donde no se debe. ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí. Kika, garpa, garpa. Kika, garpa, garpa. Donita, ¿qué pasó que suspendiste la clase de grima? No importa, es aburrido. Eh, eh, pido, pido, pido. Pido un turno para la vendería. ¿Y vuelvo? No me lavo las manos porque no dice nada. Sí. ¿Te parece que van a poder ser amigos? Sí, sí, obvio. Sí, sí, sí. Aquí estamos. Muchas gracias, amigo. Vos sos de los míos, vamos a piratear. No, no, le invitas a ir a las galletas, ¿está bien? Chetti, Chetti, Chetti. Me encanta, me toca a huelos. Me encanta comer dos casas, dejaste cielo abierto, ¿no? A mí también me encanta. ¿Sí? Socia. Eh, ¿qué haces? Siempre desnudo, por favor, tapate un poco. Pute algo arriba. Rápido, pido, pido. No sé, tienes razón, perdón, perdóname. Sí, perdón. Bueno, me voy al baño. A todo el descuento, chicos Nacho me voy al baño, ¿está bien? Sí, cuidado, estoy vigilando No, no, sí, claramente Acá hace falta muchísimas fiestas Pero muchísimas Mirá está, Nacho me va a contaminar el suéctil ¿Qué pasa, Pedro? Volvió, no sabías Están en el cuarto, las chicas Qué bien que estás, Mara La verdad, cómo la estás peloteando Es que tenés la situación El Yeti, su hermana, mi amigo ¿Mi amigo con la novia? ¿Es algo para comer, algo para tomar, qué querés? No, relájate, yo le doy No, pido, pido ¿Qué pasó, que te fuiste de cielo abierto? No, no, en realidad volví por otra cosa Pido, pido Che, hace frío acá, ¿eh? ¿No? Un tornillo Parece que mañana velar, escucho por ahí Eh, pido, pido, Mara, no Nada, escarcha, frío, nieve Pie grande, es... Disculpame, discúlpame, de verdad Sí, perdón Che, Aline Acá los quiero agarrar, ¿eh? ¿En qué pienso cuando hablo de astros? A ver, Tiago Eh... En la noche No, pida, 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 pida Perdón, perdón, no, no me doy cuenta de eso Eh, en... Las estrellas, está bien, está bien Eh... En los signos Los... los signos Eh... ¡Ah, no! A ver, eh, Pedro ¿De qué signos sos, Fawcetti? Pido, 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 Mara Hablemos del clima, mejor No Pensemos en las estrellas Yo ya sí trae Niova, ¿eh? Ni no, ven Checa, hay tanto tiempo en el recreo para ir al Niova ¿Por qué no se sienta, eh? Y estudia un poco y aprovecha ese tiempo Que después, a fin de año, vienen los llantos, ¿eh? Bueno, estrellas, dije Escuché una cosita, Has ¿Viste, no? ¿Viste como la piloteo corteado? No, solo yo ¿Qué, tu pancita? No, si estás en las mesas, me lo van a estar todavía Ahora, para mí, tenés que preocuparte por saber quién es el padre Yo quiero saber, me muero por saber, ¿no? Sí, también me muero por saber, pero me da miedo, ¿viste? No, basta, basta de cortarlo con los misterios y con los chismes, Has Tienes que saber ¿Quién es el padre de la criatura? ¿Qué chuma? ¿Qué has escuchado usted? ¿Qué le importa? ¿Qué chuma? ¿Qué pasa? ¿Tenés cola de paja? No, ven, ven, ven Perdón, no sé dónde No necesito A ver, chicos, estoy hablando de otra criatura ¿La vio? Por favor, cállese, hay mucha gente, cállese ¿Perdón? ¿De qué criatura está hablando usted? Señor, estoy hablando de la astrología. ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien sabe qué es una cuadrícula estelar? No. Bueno, una cuadrícula estelar, ¿saben lo que es? Es un mapa que nos demuestra dónde están los astros en un determinado momento. Y a ver, ¿alguien sabe para qué sirve? No. ¿Y alguien alguna vez vio esto? No. Con seguro. Luna, eso es igual a lo que estaba en mi carta. ¿Estás seguro? Es lo mismo. ¿Así de pareja? Ay, chicos, ¿por qué no esperan un poquito de nosotros dos, eh? Somos amigos, somos rees amigos, no amigos. Lo que pasa es que yo no elijo a mentirosos entre mis amigos. Yo tampoco elijo a tramposos. No, no, pero Mar no es mentirosa. No, no. Sí, bueno, sos tramposo, ¿no? No. Chicos, si no elijo es, vamos a lo importante, ¿no? Llamó Bauer, hablé con él, Torito, un horror horroroso, se mandó a una de las suyas. ¿Sí, Torito? No, pará, pido, 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 pido. No, Torito. Toro, toro salvaje, osco, gruñón, una tras otra, no, todo me llamo a Pedro. No. Ay, por favor, no, no me di cuenta. ¿Me disculpas? Sí, 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 sí. Bueno, ¿quién es? Eh, qué, ¿cuál? ¿Hablamos de Torito? Dale, dale, hablamos de Torito. ¿Sobiste esto? No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Torito! ¡Sí, Torito! ¡Ay, Torito! ¡Ay, Torito! ¡Ay, Dios! No te podés escapar así, Torito, no le festejes. Está mal. Sí que sos el hermano. Claro, por eso me conocí. Y obvio, ¿vos quién sos? Él es el novio de Paz. No, no, si muerta es jodida, es una broma, no es mi novio. ¿Vos por qué le vas a recomear al gato que debe tener hambre? Me gusta el novio de Paz. Ah, ¿no te gustan los gatos? A Camilo le encantan. Más si tienen dos patas y carré, le encanta. Un gusto conocerte. Te estoy vigiando, ojo con mi mamá. Me mueré mucho de hambre. Ay, no, no te mueras. Yo no estaba frappetiza. ¡Holado! ¡Lo vieron! ¿Qué mudo? Pío, 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 pío. No, yo, él, ahora tiene que hablar conmigo, ¿vamos? Y con su sonrisa ilumina todo. ¡Me tengo boriche! ¿Boriche? Sí. ¿Va? Nosotros en casa nos creamos los reyes del pensamiento lateral, imagínate. Pero desde que él llegó, realmente aprendimos a ver todo desde el otro lado. ¡Cuidaste, cuidaste! ¡Vámonos! 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 Pará, pará, pará. ¿Quién sos? Rama, Rama. Él es el Sebas. Es el hermano menor de Hope y de Paz. Y es especial. Sebastián es especial por muchas cosas. Yo te deseo lo mejor por si no vuelvo a verte más. Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar para acordarme de vos y volverte a respirar. Yo te regalo el corazón porque vas a cuidarlo más. Todo lo vivido no se puede terminar. Lo llevo en esta canción que te quiero dedicar. Que no todos vamos a ver que no todos vamos a ver que te dé la vida.